Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de un nuevo video de Diablo Inmortal. Muy bien, en esta oportunidad vamos a ver la guía básica de Tempest para el contenido de PvP. Muy bien, vamos con el tema de las habilidades. Y en la habilidad principal vamos a llevar Filo de Viento. Potencia tus espadas con vientos violentos que te permiten cortar rápidamente a tus enemigos cercanos, lo que inflige entre 24 y 36 K de daño. Si tu enemigo está fuera del alcance, avanzará hasta su ubicación, pero esto no puede ocurrir más de una vez cada 3 segundos. Esta habilidad Filo de Viento lo que va a hacer es ayudarnos a avanzar o perseguir o alcanzar a nuestro enemigo. Como podemos ver, ahí está. Nos ayuda a acercarnos a nuestro enemigo. Muy bien, la segunda habilidad importante de Tempest, si considero que es la habilidad transversal, es decir, la habilidad que tiene que estar sí o sí presente en cualquier build de PvP, al menos de Tempest, lo que vendría a ser Golpe Fluido. Es una habilidad de control y de daño. Conjura un Céfiro en tu ubicación actual, mientras avanzas con una ráfaga de espada y agua, lo que inflige 24 K de daño a todos los enemigos en su camino. La siguiente modificación, la modificación con pecho y con hombros y piernas, y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué decimos que esta es una habilidad transversal que tiene que estar presente sí o sí en Tempest? Es por lo que vendría a ser el atributo mágico. Golpe Fluido, al equiparnos el atributo mágico que vendría a ser de los legendarios eternos, dice, atributos mágicos, otorga un escudo que absorbe, en mi caso, 156 K de daño durante 3 segundos. Esto puede ser agregado hasta 200 K de absorción del escudo. Es por eso de que esta habilidad tiene que estar presente siempre en toda build de PvP. Esto puede llegar hasta 200 K. Muy bien, yo solamente tengo 3 partes nada más. Y si tengo la cuarta parte, les voy a enseñar más o menos lo que me ha caído. Acá está. Golpe Fluido otorga un escudo que absorbe 52 K de daño durante 3 segundos, ¿no? Por cada pieza. Y llego a completar las 4 piezas, llego a los 200 K. Es por eso de que esta habilidad, Golpe Fluido, es una de las habilidades más importantes de cualquier build que se haga de Tempest. Y también, aparte de eso, va a hacer de que avancemos. Muy bien, vamos a avanzar ahí. Y va a invocar a nuestro Céfiro. Esta build es muy importante la invocación de los Céfiros. Vamos a ver otra vez ahí. Y también nos va a dar eso. Aparte de que nos da un escudo, nos hace un avance que va a dañar al enemigo y va a invocar a nuestro Céfiro. Muy bien, la siguiente habilidad. Y a partir de acá podríamos llevar Quebrantador. Hace crecer tus espadas y libera una ola que inunda a tus enemigos. Todo lo que inflige 26 K de daño cuando la ola llega al piso y conjura un Céfiro. Lo hemos modificado con el legendario de las piernas. Que ahora Quebrantador hace que avances lo que inflige 24 K de daño. Y repele a los enemigos en tu camino mientras también conjura un Céfiro en tu destino. Vemos ya dos habilidades que van a ser que invoquemos a un Céfiro. Vamos a ver acá. Quebrantador. Listo. Llegamos a nuestro destino e invoca un Céfiro. Eso es lo bueno. Y nuestro Céfiro va a ser invocado a los pies o al lado de nuestro enemigo. Ya al lado de nuestro enemigo. Es por eso la importancia de esta modificación con el legendario. Muy bien. Vamos a ver acá otra vez. Ahí está. Quebrantador. Avanza. Invoca un Céfiro. Ahí está. Otra vez. Muy bien. Vamos con la siguiente habilidad. Que vendría a ser Vientos Cruzados. Tú y tus Céfiros liberan una ráfaga de viento en una ubicación no adjetivo. Lo que inflige 24 K de daño. Lo hemos modificado con la mano secundaria y con la mano principal. Y la siguiente vendría a ser Aguacero. Llama al Poder del Viento para teletransportarte a ti y a tu Céfiro a una ubicación objetivo. Liberando un remolino de ataque a lo que inflige 26 K de daño. Estas dos habilidades. Quebrantador y Golpe Fluido. Van a ser para avanzar hacia la posición de nuestro enemigo. Y al llegar invocar nuestro Céfiro. Una vez que lleguemos a la ubicación de nuestro enemigo. Vamos a activar Vientos Cruzados y Aguacero. Estas dos habilidades. Van a hacer que nuestros Céfiros. Ya invocados al pie o al lado de nuestro enemigo. Les golpeen. Y les hagan el máximo daño posible. Es por eso. La Will sería así. Empezamos con Quebrantador o Golpe Fluido. Y una vez llegado. A la ubicación de nuestro enemigo. Activamos lo que vendría a ser Vientos Cruzados. Y Aguacero para aprovechar al máximo la invocación de nuestros Céfiros. Muy bien. Vamos a ver ahí. Ahí estaría nuestro enemigo entonces. Venimos hacia acá. Lo repelemos un poco. Y activamos 4 y 1. Que vendría a ser todo el poder nuestro y de nuestros Céfiros. Es por eso la importancia. De saber más o menos el orden. De saber más o menos el orden. Primero iríamos con Quebrantador o Golpe Fluido. Y cuando tengamos nuestros Céfiros ya invocados. Son 3 los que podemos llevar. Podríamos activar Vientos Cruzados y Aguacero para hacer el máximo daño posible. Amigos. Ok. Ahí está. Listo amigos. Muy bien. Esto vendría a ser el tema de las habilidades. Ahora en el tema de los Legendarios. Vamos a ver el tema de los Legendarios. Los Legendarios en el casco estamos llevando Mira Sotavento. ¿Qué es lo que dice? Aguacero ahora marca a los enemigos durante 3 segundos. Antes de que se destruya y los atraviesa. Lo que inflinge daño equivalente a un 28.5% del daño que le infligiste mientras tenían la marca. Muy bien. En el pecho estamos llevando Guardia de Céfiros. Que dice lo siguiente. Golpe Fluido ahora conjura un Céfiro que corta y aturde enemigos en una ubicación objetivo. Antes de que avances hacia una oleada de golpes. Reduce la recuperación de Golpe Fluido un 7.2%. Muy bien. En los hombros estamos llevando Fronteras Seguras. ¿Qué hace? Golpe Fluido ahora se puede usar cuando se sufre pérdida de control total o repulsión. Lo que te hace inmune a sus efectos durante 1.5 segundos. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno para poder escaparnos de alguna pérdida de control que tengamos en el PvP. O algún ataque de repulsión que nos haya lanzado. En los pantalones estamos llevando Jinete de Olas. Quebrantador ahora hace que avances lo que inflinge daño y repele a los enemigos en tu camino. Mientras también conjura un Céfiro en tu destino. Muy bien. En la mano principal estamos llevando Digno de Gritos. ¿Qué dice? Los golpes críticos de vientos cruzados provocan que 4 espadas de viento destruyan su objetivo. Lo que inflinge 10.758 de daño a los enemigos. Que golpea. Muy bien. La segunda habilidad principal vendría a ser Castillo en Armonía. Que dice Aguacero ahora hace que no te puedan marcar como objetivo. Y provoca que tú y tus Céfiros avancen. Lo que inflige daño a los enemigos en tu camino. Muy bien. En la primera arma secundaria estaríamos llevando 100 segundas oportunidades. Pilo de viento se potencia cuando usas una habilidad que provoca que tus siguientes dos ataques principales. Inflinjan 12k de daño adicional a los enemigos cercanos. La segunda arma secundaria sería Tirón de Huracán. Que dice más o menos que Vientos Cruzados ahora potencia tus espadas con viento. Lo que provoca que tus ataques principales y los de tus Céfiros liberen espadas de viento. Lo que inflige daño a los enemigos. Muy bien. Esto vendría a ser pues en el tema de los legendarios. En el tema de los ítems de conjunto o los ítems verdes. Estaríamos llevando pues 4 Vitus y 4 lo que vendría a ser los Lobregos. Teniendo en cuenta de que Tempe siempre es una clase que siempre está dacheando. O siempre está usaliando una habilidad de avance rápido. Eso pues va a activar lo que vendría a ser nuestros Lobregos. Y eso está muy pero muy bueno. Muy bien amigos. Ahora vamos a ver el tema del Paragon. En Paragon estoy llevando lo que vendría a ser Toque Final. Tu daño se incrementa un 250%. Siempre que infliges daño a un jugador enemigo cuya salud está por debajo del 20%. También estoy llevando lo que vendría a ser Resistente. Tu tamaño y vida máxima aumenta un 5%. También estoy llevando lo que vendría a ser por cada enemigo en un radio de 5 yardas. Se reduce un 2% del daño que recibes y se acumula hasta 4 veces. También estoy llevando lo que vendría a ser Trucos de Combate. Mientras Armadura Pesada esté activa puedes moverte con libertad entre los enemigos. Más movilidad en los campos de batalla. También estoy llevando Defensor de Santuario. Cuando te ataquen 5 más veces en un lapso de 3 segundos obtendrás un escudo de absorción equivalente al 15% de tu vida máxima. El escudo aumenta un 25%. Ya tenemos acá ganando un escudo más para tener un poquito más de supervivencia en los campos de batalla. Sin contar también pues con el escudo que les decía que viene de golpe fluido. Muy bien amigos. Esto vendría a ser pues lo que vendría a ser las habilidades, los legendarios, los ítems de conjunto y el Paragon de Tempest. A continuación les dejo pues entonces con un gameplay de cómo me ha ido con esta build. Chapalo ya. Ese sí me lleva creo, ¿va? Uy, mero. Me da algo más de escudo. No te de miedo, Seguinto. Mete golpe fluido y le tiran los dash al enemigo. Mete golpe fluido. ¿Cuál es golpe fluido? El de acá. No, el de acá. ¿Cuál es golpe fluido? Ah, el de acá. El 3. Vamos, sin miedo. Ay, mi gatito. Lo escuché por fin decir miedo. Ya, me largo, me largo. Chao, 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 amigo. Era broma, era broma. Oye, tienes... Oye, esta build de escudito. ¿Ese escudo es mío? ¿De quién es? Ese escudo es... A ver, ¿qué habilidad me da el escudo? Ay, ¿qué habilidad me da el escudo? Está bueno. Si las habilidades me están dando el escudo, parezco camionero. ¿Qué pasa, Jai? ¿Cómo que parezco camionero? Lo persigo. Persígueme, persígueme, persígueme. No, le dieron inmunidad, maldita sea. Ay, me largo. Estoy a punto de morir. Ah, ya no importa. Voy a regresar a pelearles. El quebrantar o el cómplice. Sí, el escudito es lo que me faltaba y estoy bien así, ¿eh? Solo me falta acomodar mis botones, nada más. Solo me falta acomodar mis botones a mi muñón y ya está, ya. Y quedo. ¿Dónde se fue? Ah, desapareció. Ah, bueno. Los escuditos me dan un poquito más de soporte. Y salto detrás del DH, ¿no? Genial. Me falta acostumbrarme a los botones, nada más. Y ya estoy, ya. Sí, me está gustando tu will, amigo Joyce, ¿ah? Me está... Ah, su madre, ya. Escaparme de ahí. Era una locura. Era una tarea imposible escaparme de ahí. Estaba entre la lluvia y todo eso. Bueno, te pones en verdes cuatro charlatanas y cuatro lobregos. Aguantas más tiempo, ¿sí, no? Cuatro charlatanas. Estoy con vitus y lobregos ahorita. Estoy con vitus y lobregos. ¿Por qué avanza tan lento nuestro... Nuestro... Nuestro hielo fanático? Tu inmunidad, maldita sea. Tu inmunidad. ¡Ay, no! ¿A dónde me fui? ¡A la China! ¡A la miércoles! Sé que me estás persiguiendo. ¡Ah, curadita, curadita! ¡Oye, ve mi King! ¡Soy de chao! Y si tiras la habilidad 3 cuando tienes el stun te lo... ¡Ah, sí! Si tiras la habilidad 3 cuando tienes stun te lo sacas. ¡Ay, genial! Sí, me falta organizar bien mi mouse. Nada más los botones del mouse y ya estoy... Ya estoy cañón, ya. Inmunidad al daño, ¿no? No, maldita sea. ¿A qué le di inmunidad al daño? Chao. Me largo, amigo. ¿Qué voy a hacer ahí, va? ¡Ay, no! Me metí a la boca del lobo. Ah, peleamos hasta el final, amigo. Me toca morir, ya. Ya lo sé. Aquí lo sé que me toca morir. ¡Uy! Me lo llevé que sea uno. Me gusta, me gusta. Me falta solamente organizar... Organizar bien mi muñón, nada más. Organizar mi ortopédica, nada más. Y ya estoy, ya. Me falta organizar los... A ver si se ve. Me falta organizar esto, nada más. Me falta organizar esto, nada más. ¿Qué se ve ahí? Ahí le creí derecho. Ahorita acabo el directo. Me falta organizar eso, nada más. Espera, que... Asignar las teclas y ya estoy. Aunque vamos a perder esta, pero... Es porque nadie está avanzando. No, me salgo de... Me salgo... Ah, loco. La gente está renegando. Nadie está... Nadie está yendo ahí. Aún no se fueron, lor. Hasta el final. Ay, casi, casi le pego hasta el final. Casi le pego hasta el final. Me falta organizar los poderes al mouse y quedo. Quedo cañón. Ah, está por finalizar. Alguien para pelear, alguien para pelear, alguien para pelear. A ver ustedes, amiguitos, por favor. Ah, ya me fui, pero hasta la China. Ah. ¿Qué pasó? ¿Moví algo? Bien. 13x... Ah, la miércoles. Claro, el DH tiene que sacar 30, a ver. Bueno, mis guías, las pros con mis stats son...